Bueno, atención jubilados nacionales, tenemos buena y mala para ellos, a ver. Hoy cobran los beneficiarios cuyos haberes no superan los 3.670 pesos, terminados en 2, mañana los terminados en 3. La mala noticia es que Capitanich ha dicho que no va a haber bono para los jubilados. La Asignación Universal por Hijo también paga hoy, están cobrando los terminados en 3, mañana los terminados en 4. ¿Cuánto Capitanich dice eso? ¿Quiere decir que va a haber bonos? No sé, capaz que sí. Bueno, a ver, vamos con algunos servicios, atención a esto. Hay asueto por el Día del Empleado Público Provincial, no habrá atención en los organismos oficiales de la provincia hoy, atienden urgencias y emergencias en salud. Bueno, ¿qué pasa con los muchachos de La Zorrera? A ver. Los inspectores de tránsito se encuentran de asamblea y sin prestar servicio en las calles de la ciudad, reclaman garantía de seguridad para realizar sus tareas, siguen pidiendo que mestres se apersonen en el lugar, ya llevan 8 días de asamblea. Bueno, 8 días, la verdad que es largo, ¿no? Creo que la Municipalidad los iba a intimar hoy para que volvieran a trabajar. Que volvieran a trabajar. Bueno, barro bancario. Sí, mañana y pasado no habrá atención al público en todos los bancos del país por un paro en rechazo al impuesto a las ganancias y la tercerización laboral. Bueno, muy bien. Le damos información rápido, tempranito, de lo que sucede en la ciudad. Tránsito Córdoba está informando esto que está ocurriendo en nuestras calles. Escorte de media calzada por obras sobre Fructuoso Rivera y Obispo Trejo. Demoras en Avenida Rafael Núñez sentido al centro a partir del CPC de Arguello. Está complicado ahí. Colas y demoras en Avenida Sabatini y Sargento Cabral. También está complicado. Y hay otras colitas sobre Boulevard Los Alemanes con demoras en el sector. Las demoras en la zona del CPC de Arguello es porque viste que siempre los vecinos nos preguntaban cuándo iban a terminar la Ricardo Rojas, que tenían que expropiar una parte ahí y eso le tenía el gobierno. Ahora han reiniciado las obras. Están expropiando y reiniciaron, entonces han cortado gran parte y ahí se hace la congestión, pero están terminando las obras. Una incomodidad a partir de una buena noticia. Sí, claro. Como decía Daniel Alassi ayer, aquellos que tengan vencimiento de cheque mañana y pasado, no se confíen porque como decía Daniel, nuestro compañero que brinda muy buena información, la cámara va a laburar. Así que aquellos que dicen, uy, pasó mañana, hay paro de banco, no me van a llamar para cubrir por las cuestiones financieras. No me van a entrar los cheques. Los cheques van a entrar como los aviones al aeropuerto. Así que tienen que cubrir la cuentita para no tener algún dolor de cabeza. Bueno, muy bien.